1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 10 Del inmortal escritor peruano Farito de hoy presentamos... ¡Suelta mi perro concha a tu madre! Había una vez una linda niñita llamada Dorothy... ...que vivía en una hermosa comarca llamada Los Barracones. Ella tenía el don de ser la mejor pasera del barrio... ...y por supuesto no tenía idea de la pesadilla que estaba por vivir. Un momento, chocherita. A mí no me vas a poner voz de chibola. ¡Ja, ja, ja! A mí me pones voz de chu, voz de putzuru, voz de mujer chu. Un lugar donde el cielo es azul y los sueños son realidad si lo quieres tú. Un día te diré un deseo y me despertaré en una estrella... ...y desde allí veré las luces blancas de las casas en la tierra. Más allá de las nubes estaré... ...y sentada en el arbol y desesperado. ¡Oh, Dios mío! ¡Un tornado! ¡Oh, Dios mío! ¡Un tornado! ¡Has matado a mi hermana! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué chucha! ¡Agua aquí! ¡Qué chucha! ¡Agua aquí! ¡Estás en el mundo de hoy! ¡Ay, no sé! ¡Yo estaba fumándome un tronchito y el tornado me trajo aquí! ¡Estás en el mundo de hoy! ¡Estás en el mundo de hoy! ¡Estás en el mundo de hoy! ¡Oh, y ahora! ¿Quién podrá salvarme? ¡Yo! ¡El hombre de pajo! ¡El hombre de pajo! ¡El hombre de pajo! ¡El hombre de pajo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Le dicen así! ¡Sí! ¡Porque vuela cometa todos los días! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Es usted de verdad un espantapájaros? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es porque sea! ¡Y los maridos se van volando! ¡O sea, espantapájaros! ¡Es un espantapájaros! ¡Oh! ¡Creo que la bruja está cagando! ¡Señora! ¡Señor! 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 ¿Es usted espantapájaros o es fea? ¿Qué ocultan de usted? ¡Je, je, 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 je! ¡Y ocultan de mí! ¡Ocultan que yo tengo unos ojos soñadores! ¡Además otros timores que producen sensación! ¡Si soy fea sé que en cambio tengo un cutis de muñeca! ¡Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón! ¡Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, la tos! ¡Critican si ya la línea perdí! ¡Se fijan si no! ¡Si vengo! ¡O si fui! ¡Se dicen! ¡Muchas cosas más si el bruto le interesa! ¡Porque pierden la cabeza ocupándose de mí! ¡Hala! ¡Yo sé que hay muchos que desprecian con mentiras y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor! ¡Y más de uno se derrite sin suspiro y se queda en silombiro resoplando con temor! ¡Si fea soy! ¡Pongámosle! ¡Que de eso ya yo me enteré! ¡Más la fealtad que Dios me dio! ¡Mucha mujer me la envidió y no dirán que me creí! ¡Porque modesta siempre fui! ¡Yo soy así! ¡Y no me importa, a mí no me importa lo que digan! ¡Yo soy así! ¡Podrán decir, podrán hablar y murmurar! ¡Yo soy así! ¡Hablando de mí los hombres siempre estarán! ¡Yo soy así! Si soy fea que critiquen ¡¿Que va! ¡Yo soy así! Vamos, Dorothy. Tenemos que ver al mago de hoy. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Ah? ¿Para qué a ti? Te lleve a tu casa y a mí me dé una chucha. ¿Una qué? Ay, es que quiero ser mujer. ¿Por qué no le preguntamos al hombre de lata? No soy de lata. Soy de metal huevona. Ay, es que quiero ser mujer. ¿Quién eres? ¿Dónde te vens? ¿Estás escuchando a mí? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Quiero rock. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Dónde te vens? ¿Saben por qué está duro? No, no es porque es de lata. Está duro porque se jaló el solito tres pacos. ¡Pobrechito! ¡Está duro! ¡Echémosle un poco de aceite! Señor de metal, ¿quiere acompañarnos? Dicen que el vago de hoy puede resolver nuestros problemas. Yo quiero que me dé una zorra. Ella quiere volver a su casa. ¿Tú qué le vas a pedir? ¡Yo quiero un tiro! ¡Llamen al dealer! ¡Quiero un tiro, carajo! ¡Ese le la feite! ¡Ese le la feite! ¡Ese le la feite! ¡Ese on down! ¡Ese on down! ¡Dame la roa! ¡Tada! ¡Woo! ¡C'mon, Dorothy! ¡C'mon! ¡Woo! ¡Ese on down! ¡Ese on down! ¡Ese on down the road! ¡Don't you carry nothing that might be a load! ¡C'mon! ¡Ese on down! ¡Ese on down! ¡Dame la roa! ¿A dónde van imbéciles? Señor León, Señor León, no nos coman por favor Vamos a ver al Mago de Oz, perdón, al Mago de Oz ¿Puedo ir? Tengo un problema ¿Y cuál es su problema? Ay soy gay, ay soy gay Me llaman Bernie y estudio inglés Ay soy gay, ay soy gay Practico aerobics, me da un francés El alemán, el holandés Y me acomodo al japonés El italiano para comer Y un africano me peina bien Ay soy gay, ay soy gay Me llaman Bernie y estudio inglés Ay soy gay, ay soy gay Practico aerobics, me da un francés Yo, yo, yo quiero tomar agüita de coco Estoy de sed Men, te cata, vaya a tomar caldo de inguíres Ay, qué chancho es Vuelve, no sé, vaya a tomar caldo de inguíres Ay, qué chancho es Mara agüita de coco Estoy de sed Sed, 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 estoy, sed. Mira tu boca Agüita de coco Cocoroco El básico, el básico El básico, el básico Habla como hombre, no habla como hombre Come on down, ease on down, ease on down the road Come on, ease on down, ease on down the road Don't you care, ain't nothing, I might be alone Come on, ease on down, ease on down, down the road Ustedes no van a ningún lado Van a mi castillo, allí me los comeré a todos No, 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 no Señoras y señores No todas las brujas son malas Adelante Glenda La bruja buena Del oeste De este o del oeste Oeste o del oeste Oh, aleluya 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 Hola Yo soy Glenda Hola Yo soy Glenda Yo quiero ser mujer Yo quiero ser mujer Yo quiero ir a mi casa Yo soy mujer Yo quiero un guillero Duro es el camino Y sé que no es fácil No sé si habrá tiempo Para descansar No es tan difícil Que aprendas a adorar Pero espantapájaro ¿Para qué quieres ser mujer? En Europa pagan mejor a las que no se operan Hombre de lata Metal imbecil ¿Para qué quieres droga? Si tu mejor merca es tu corazón León Tú sí eres huevón Aquí todos somos gays Eso no es pecado Y tú Dorothy Si quieres ir a casa Tienes que golpear tres veces tus tacones Tienes que golpear tres veces tus tacones Y decir De Roma a la Meca Allí va la chuchumeca Gracias Glenda De Roma a la Meca Allí va la chuchumeca Un, dos, tres Chucha la bruja mierda otra vez Muy agradecidos por habernos acompañado esta noche Actuaron para ustedes En la coreografía Carlitos Montalva Y su único y primer bailarín Omar Mejía Como el león Luigi Estrechini Como el hombre de lata Metal imbecil Tangier Como el espantapájaros La belleza de Yuriko Como la bruja Enriqueta Como Glenda Juan Carlos Y como Dorothy Jessy Estravaganza Sigue divirtiéndote Sigue bailando Sigue pechando la jarrita Cruz Sigue 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!